El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya ordenado directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se le regresaran 35.000 millones de pesos a Grupo Modelo por la condonación del impuesto sobre la renta. Durante la conferencia mañanera explicó que el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Serer Ibarra, y la titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Fariad, presentaron un argumento jurídico como cualquier ciudadano, para impedir su procedencia. Estaban acostumbrados a no pagar impuestos, eso se acabó. AMLO, el consejero jurídico de Presidencia, de manera muy respetuosa, con la directora del SAT, que es una espléndida abogada, una muy buena abogada, además de ser una profesional, es una mujer honesta, Margarita Ríos, se habló con los ministros de manera respetuosa, una cosa es ordenarles, otra cosa es presentar, cómo lo puede hacer, cualquier persona, cualquier interesado, argumentos que se escuche a las partes, antes de que se emita una resolución, justificó. Finanzas llama a AMLO a empresas a no ser partícipes de la corrupción acusó, sin dar su nombre, que uno de los ministros ya había elaborado el proyecto para que se llevara a cabo la devolución fiscal. Cuando los demás miembros de la SCJN se habían manifestado en contra, ya existía un proyecto, un ministro había elaborado el proyecto para que se pagara, para que se devolviera el impuesto sobre la renta ya estaba el proyecto y otros ministros votaron en contra, ahora se dice, es que era un caso, sí, pero dejaba el presidente, y ya con una resolución así, se venían en cascada otros asuntos, pero esto también no es un caso aislado, era una práctica. Reclamó. Reclamó.